Cuando llegué a este país como inmigrante, me di cuenta que una de las grandes riquezas es que es multicultural. He tenido la oportunidad de conocer y dialogar con personas de diferentes países, con hindús, con griegos, polacos, italianos. Y miren, cuando me han compartido sus historias de éxito, he encontrado, pero lo que se asemeja mucho es que al llegar aquí se han unido, han hecho fuerza, han trabajado juntos, han encontrado apoyo de su comunidad para salir adelante. Y hoy los vemos, dueños de gasolineras, de restaurantes, de galeras, no nomás de uno, de áreas comerciales, esto también es lo más interesante. Y yo veo a mi pueblo, a nuestra comunidad, que seguimos ahí, ¿verdad? Batallando, a pesar de que tenemos tanto potencia, tanta capacidad, tanto esfuerzo de trabajo, tan ingenio, tanta creatividad, tanto compromiso con el trabajo, miren, estamos luchando contra un enemigo que es el egoísmo que el individualismo. Tratamos de salir adelante con nosotros mismos. Y al no dejarnos de ayudar, tampoco vemos a veces las necesidades en este lado. Estamos muy concentrados. Miren que esta situación del egoísmo es algo que ya desde la antigüedad se veía como un peligro para la sociedad, para crecer, para desarrollarnos. Y filósofos antiguos ya meditaban acerca de esto. Filósofos como Aristóteles decían que el egoísmo no es amor por uno mismo, no es amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. Filósofos en China como Lao Tse decían decir, tu interés en ti mismo, te sirve mejor, no dejándote llevar por él. O sea, que es un obstáculo para que crezcamos como sociedad. En el Evangelio de hoy tenemos a dos personajes, ¿verdad? Tenemos al rico y al mendigo, ¿verdad? Ázaro, que estaba ahí a la puerta de su casa y no lo veía. Y el rico, ¿qué decía? Imagínense el rico de ahora. Decía, pues, Celestía, han de cuenta, Celestía de marca, ese es siempre ocupado, siempre trae su ropita de marca, ¿verdad? Comiendo en restaurantes. ¿Y qué pasa? Que al final pasa de largo y aunque esté en la puerta, Ázaro, no lo ve. Y aquí me llama la atención algo, me llama la atención el perro, ¿no? Hay un perro que le lame las llagas. Miren las armas. Y los perros tienen propiedades para mí no se les ayuda. O sea, lo que está haciendo ese perro es cuidando a Ázaro, está tratando de curar. Y mejor un perro, ¿verdad? Y bueno, ante estas situaciones también tenemos dichos y decimos, oh, es que el perro es el mejor amigo, ¿no? Pero con venta de Dios en el cielo. Porque en realidad el hombre debe ser el mejor amigo del hombre. ¿Dónde estamos ahí preocupándonos? Y miren, hay una misión y hay un gran Dios para todo eso. Y en una manera, en una imagen muy clara, les quiero compartir en una ocasión que estaba nuestro Cardenal, el Padre Descanso, el Cardenal Francis George, reunido con personas ricas, donadores, ¿verdad? Para los pobres. Estaba reunidos con ellos y les habló. ¿Sabe qué les dijo? Les dijo, los pobres los necesitan a ustedes para dejar de ser pobres. Y luego le agregó algo más y dijo, y ustedes necesitan a los pobres para alegrarse del infierno. Así de Israel. Y miren la escena. ¿Dónde termina el egoísmo? En el castigo eterno, ¿verdad? ¿Qué dolor? Bueno, y también en estos tiempos que tenemos una santa, para nuestros tiempos Santa Teresa, de Calcuta, su imagen y su ejemplo. Una mujer que no solamente vio a Lázaro, no se hizo desentendida, sino que se hizo uno de ellos. Vivió entre ellos. Ayudó a muchos Lázaro en nuestro mundo. ¿Y saben qué dijo ella? A pesar de estar tan metida ahí, al final nos salió y nos dijo, ¿saben qué? Hay una gran hambre en este mundo. Pero no es de pan, es de amor. Y es de nada más. Luego, luego les hablo de ayudar al pobre y como que se nos aprietan los cochines, no queremos alcanzar la cartera, ¿verdad? No nada más se trata de dinero, se trata de tiempo, se trata de amor, se trata de reconocer la dignidad de todos, de darnos, de reconocer y ayudar a los demás. ¿Quién es el Lázaro que está tirado a nuestra puerta? ¿Quién es? Para aquellos que ya llegaron a este país y ya por fin se establecieron y ya tienen un trabajo y ya más o menos ahí salen adelante, tu Lázaro es aquel que va llegando, aquel que no tiene donde quedarse, que no sabe cómo hacer. Y si hay que darle nuestro tiempo y de nuestro dinero, pero hay que hacerlo. Yo conozco familias muy generosas que lo hacen, así como lo hicieron conmigo también en su momento. Si tu parroquia te pide ayuda, ¿qué hay que hacer? Hay que colaborar. O quito mucho lo que puedas, pero hay que colaborar. Luego los ingenios usamos, pero para poner excusas, ¿por qué no? Debemos ser prontos para ayudar. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Si ya hablas mejor inglés que tus papás, si manejas mejor la computadora que tus papás, hazme un favor de dedicarles un tiempo y ayúdanos y enséñales. Ayúdanos a que mejoren su inglés, ayúdanos a que mejoren a manejar la computadora. Eso les va a ayudar a ellos también a salir adelante. Y el bien de ellos es el bien tuyo, el bien de todos. Y miren, estamos claros en lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No nos pase ahí. Luego la preocupación ya está a traer este hombre del río, pero avísale a mis hermanos. Sienten a Moisés y los profetas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que esforzarlos día a día por ayudar a los necesitados. Nosotros, nosotros las personas de este tiempo tenemos más todavía que Moisés y los profetas. Tenemos el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo. Y que Dios nos va a dar. Este día es la misa.